Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre el tiempo severo. Hoy es el 30 de junio y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Oriental tenemos dos tormentas tropicales, Douglas y Elida. ¿Elida? No sé. En el Atlántico tenemos una zona de probabilidad de 80%. Esta zona podría ser la futura Arthur. Sí. En los Estados Unidos tenemos una probabilidad de 30% de tormentas severas para hoy. Y 15% para mañana y 5% para el miércoles. Esta es la mapa. Y tenemos también en el noroeste Pacífico. Pacífico noroeste. Algo. Tenemos una zona de baja probabilidad en el momento por aquí. Por aquí en el Pacífico Oriental tenemos dos tormentas tropicales. Elida. Con Elida. Elida tiene un aviso de tormenta tropical en esta zona. Según el SMNS esperan lluvias terrenciales. Lluvias intensas. Lluvias muy fuertes. Así como viento fuerte. Y oleaje elevado de 3 a 4 metros con esta tormenta tropical. Y Douglas es por aquí. Y al parecer es casi una tormenta tropical. Casi una tormenta tropical. Y hay esta zona. Esta zona es casi una depresión tropical. Pero en el momento es una zona de probabilidad de 80%. Esta zona podría ser la futura tormenta tropical Arthur. O quizás Recaine Arthur. No sé. Estos son modelos de Douglas. No hay modelos de Elida. ¿Qué? No. No sé. No sé por qué. Estos modelos. Muestra. Muestra la posible trayectoria de Arthur. Y es un poco oscuro. Creo que es la palabra. Pero esta línea. En esta zona. Estos modelos creen que hay un huracán. Un huracán. En esta zona. Estos modelos aquí. Pero. La mayoría. De los modelos. Creen que hay una tormenta tropical. Y esta. Podría ser la futura. Y la primera tormenta tropical. De la temporada. De la temporada. No sé. De los arcanes. En Atlántico. 2014. Sí. En los Estados Unidos. Este es el pronóstico de tiempo severo. Para los próximos días. Y este mapa. Muestra. Qué pasa. En el momento. Tenemos. Un aviso. Por tornado. Por aquí. En Missouri. Y tenemos. 15. 15 avisos. Por tormentas severas. Y. 3 avisos. Por marinas. Aguas peligrosas. Aguas peligrosas. Para hoy. En general. Tenemos una probabilidad. De 5%. En el momento. De tornado. En el pasado. O algo. Hay una probabilidad. De 15. Pero en el momento. 5%. Tenemos una probabilidad. De 30%. De vientos severos. Y tenemos una probabilidad. De 15%. De granizo severo. Para hoy. Para mañana. Tenemos esta gran zona. Y esta zona también. Y tenemos una probabilidad. De 15%. De tormentas severas. Y creo que tormentas severas por aquí. Y por aquí también. Y esto es todo para hoy. Y hasta mañana.